y pues estoy recargando gasolina a este precio aquí en León exactamente en este punto vamos a empezar el viaje hacia Cancún en el coche entonces el día de hoy voy a empezar este video aquí y pues ahorita le puse 30 litros a mi coche y pues nada más fueron 612 pesos y fueron 26 y tantos litros es que ya tenía yo en mi coche y pues ya este es el primer gasto que estoy haciendo en una OxoGas y pues como ven la primera cuestión es vamos a pasar por Irapuato y luego vamos a Celaya y vamos hacia Querétaro esta carretera no es de cuota es totalmente libre hasta Querétaro no eso creo yo verdad si no ahorita les voy a decir pero en este momento vamos así aquí y han pasado más o menos como una hora y ahí vamos aquí no sé dónde estamos pero casi ya vamos a Irapuato y pues ahorita vamos a tomar ya me salió la primera de cuota que es esta carretera lo que me recomendaron a mí es de que tomara todas las carreteras de cuota pues por seguridad ahorita les voy a decir cuánto cuesta esta carretera chavos y pues esta es la primera caseta es la caseta de México Querétaro cuesta 54 pesos entonces eso es otro gasto que vamos a hacer ahorita chavos y pues ya estamos tomando ahora sí hacia México pero pues obviamente no vamos a entrar a México primero vamos a entrar a Querétaro bueno ahorita vamos a desayunar vamos a desayunar en Querétaro ahorita les digo que vamos a desayunar ahí porque de verdad hay unas carnitas que uff pero les quería mostrar esto es otra carretera otra carretera otra caseta de cuota que es ya directamente hacia entrando a Querétaro y pues aquí igual aceptan telepeaje es la cosita esta que a veces ustedes tienen en su vidrio la verdad no sé cómo funciona pero a alguien que sabe cómo funciona pues ahí me dice y pues esta cuesta 49 pesos ¿qué tal? en la México Querétaro chavos sí pues hemos llegado a Querétaro esta es otra caseta de cuota y ahora sí es la plaza de cobro número 6 de Querétaro después de una hora, una hora, no y media, diez y media, no manches rápido, fuimos rápido entonces vamos a estar ahorita aquí a Querétaro y pues aquí vamos a tomar nuestro desayuno chavos y pues sí efectivamente llegamos a Querétaro llegamos a este lugar que ustedes ya saben es el mercado Escobedo y pues con ustedes ya saben algo icónico de este lugar con ustedes las carnitas suscríbete chavos de verdad estas carnitas están súper súper bueno la salsita roja y nos gastamos 240 pesos por los tres esto fue el desayuno 240 pesos ya con refrescos y está con todo entonces ahorita vamos a seguir nuestro camino hacia creo que puebla pero de todos modos aquí se van a entrar de todo chavos nos encontramos aquí este mensaje muy bien aquí en el mercado muy bien chavos y pues es la una de la tarde y ya vamos saliendo de aquí de querétaro estamos tomando la salida hacia ciudad de mexico y pues ahorita vamos a seguir contando cómo va todo este asunto si hay cuotas y no hay cuotas cómo está el show y pues a darle chavos y pues ya llegamos aquí a esta zona que es ya entrando a tepeji del río pero nosotros vamos a seguir directo hacia mexico creo que aquí es el arco norte este es una como vía corta para no entrar a mexico es lo que se va yo no sé tampoco de carreteras ni nada pero es lo que me dijeron me dijeron vete por el arco norte y pues yo creo que es este chavos y esta cuesta 92 pesos 92 pesos entrando a mexico chavos y pues ahorita luego luego pasando de ahí de la caseta y se ve la caseta hay una gasolinera por aquí por lo general no están así como las gasolineras bueno yo no las había visto después de una caseta sino más bien eran como paradores o así aquí no sé dónde estamos verdad pero llegamos a un baño y por los baños aquí son de cooperación chavos y pues ya nada más nos encontramos aquí estos pastas que están bien bien buenos ya los había probado y son de todos esos sabores así que no voy a dejar pasar la oportunidad para probar uno y pues vean nada más qué tal de fresa con fila delfia ay papá a su salud chavos y pues vean nada más allá está la cuota de méxico no la méxico de cuota y pues vamos a tomar el arco norte efectivamente vamos a tomar la carretera puebla y nos vamos a ir por el arco norte para no pasar el df así que esta es la caseta del arco norte de la ciudad de méxico chavos y pues aquí ya nada más sale el boleto nada más que se nos voló y vean ahí ya está entonces esto se va a pagar al final aquí no hay nadie pues terminamos ya aquí el arco norte en esta caseta que es la de puebla se llama caseta san martín y pues efectivamente esos son los precios la verdad no sé cuánto nos va a costar aquí dice que entramos vía 403 m y pues nos costó esta caseta 405 pesos y pues si efectivamente hemos llegado a la ciudad de puebla por fin se me va a hacer probar mi plato de mole poblano chavos y pues entramos por otra vía corta yo creo que eso no era puebla aquí nos cobraron 37 pesos aquí decía vía corta entonces pues yo me fui por acá y a lo mejor hay otra vía libre pero pues 37 pesos chavos y pues son las 6 de la tarde y vean llegamos aquí a este mercado que se llama el mercado de sabores pues aquí vamos a comer esta es nuestra segunda parada de verdad ya me duelen las piernas pero aquí voy a probar por fin el mole muchas gracias a rodri y a carla que me dijeron de este lugar que está muy chido chavos y pues aquí efectivamente venden el mole también venden tortas y venden todo eso entonces está súper barato 30 35 una comida corrida 50 55 pesos venimos a comer aquí en este lugar se llama lupita cocina mexicana y el mole está súper súper bueno sabe igualito de verdad está increíble chavos costa buenos días hoy es otro día es el día siguiente y que creen que se nos ponchó una llanta efectivamente esto es algo que tienen que tener bien en cuenta que tengan su llanta refacción bien chida porque si no no lo van a hacer ayer ya nada más nos quedamos en un hotel y aproximadamente aquí los hoteles en puebla son como de 500 600 pesos entonces por eso no hay no hay problema ahorita vamos saliendo hacia orizaba con las 8 de la mañana más o menos 8 10 y pues antes de salir vamos a desayunar y pues ya nada más esto es lo que estamos desayunando es barbacoa de res a perdón birria de res y es cierto birria de res ya nada más de los taquitos el consomé hay papá se cuesta 30 pesos de pura maciza y los tacos son a 25 pesos más o menos entonces súper barato pues ya esta es la segunda carga de gasolina la cargamos a 21.69 le puse 31 litros de premio ahora sí vamos a orizaba chavos y pues ya estamos saliendo aquí de puebla nos encontramos con esta plaza de cobro número 26 a mozok y pues esta caseta cuesta 75 pesos para los autos entonces 75 pesos en esta plaza de cobro hacia orizaba chavos y pues ya llegamos a otra caseta es la 27 se llama la esperanza algo que he visto de las casetas estas algunas es que no tienen ahí como tanto cuesta o así no ya se da cuenta ya hasta que llega hasta adelante bueno lo más avanzado en tecnología ahí está auto 145 pesos que tal chavos y pues ya hemos llegado aquí a orizaba de nada más donde estamos donde estamos en el café ver si ya efectivamente ya llevo ahí mi dotación para unos kitser ya danos ahora tienen que venir aquí chavos el café de aquí está súper súper chido ya les habíamos dicho que aquí está como la fábrica aquí atrás la vista está bien bien padre y luego detrás las montañas y todo está muy chido tienen que venir aquí de café me gasté 241 pesos compré un frappe una bolsita grande y una vez una de soluble y otra chiquita chavos y pues ahora saliendo de orizaba encontramos otra caseta más que se llama fortín y es para córdoba ahora estábamos directamente hacia córdoba ya pasamos ahorita orizaba vamos a córdoba y creo que vamos a terminar en cuatzacoalcos el día de hoy y pues esta caseta cuesta 34 pesos si no pague más no pague menos chavos un punto importante que a lo mejor yo no tenía en cuenta es de que casi todas son efectivo entonces chequen muy bien luego una vez a mí no traía efectivo y de suerte me tocó que era con tarjeta yo creo que les va a servir mucho es agarren spotify o agarren una usb o algo para que entregan música y agárrense chavos y pues otra opción que tienen también es comprar café toritos y bombones de café qué tal si ustedes pueden apoyar a gente así mexicana haganlo chavos y pues otra caseta más esta es la caseta número 116 es la carretera veracruz cuatzacoalcos y pues esta cuesta 118 pesos chavos y pues y pues darle chavos de nada más ese cuesta 35 pesos y 15 pesos 50 pues con 50 pesos comen de lujo y luego tortillitas hechas a mano de nada más a su salud y luego también me nada más en qué tal una chaparrita chavos y pues ya llegamos a esta plaza de cobro número 118 cozamaloapan y pues ahí están los precios cuesta el auto 236 pesos bueno viene un 2 un espacio entre 6 entonces a no casi viene bien chavos y pues ya hemos llegado aquí a la caseta antes de entrar a cuatzacoalcos creo yo se llama minatitlán cuatzacoalcos y ésta también está bien cara ésta cuesta 219 pesos chavos y después de cinco largas horas ya por fin está bueno porque estamos en cuatzacoalcos estamos en cuatzacoalcos y claro que sí estar un rato necesitamos estirar las piernas ya estos muchachos siguen acompañándome a lo largo de todo este camino larguísimo larguísimo para mí pero de verdad está muy chido chavos y pues son las 6 48 de la tarde y pues de una vez nos vamos a aventar hasta ciudad del carmen en esta caseta es la primera salida puente de cuatzacoalcos 1 y pues esta caseta cuesta 22 pesos pero pues tampoco dice es la primera que no dices tuve que preguntar hasta cuánto cuesta cuánto es chavos y pues ya antes de salir a ciudad del carmen vamos a echarle gasolina me pone 30 litros 35 por favor le vamos a echar 35 litros de premium y pues fueron 646 puntos 51 chavos y pues otra caseta más que es esta la de mérida campeche no sé cómo se llame pero está muy cara cuesta 8 enano cuesta 85 pesos ahí está 85 pesos esta caseta chavos y pues ya definitivamente este estamos viajando de noche nada más ahí están los precios y pues esta es la caseta de frontera ciudad del carmen chavos un tip de estas 64 pesos bueno ahí se ve 64 pesos un tip yo creo que no deben de viajar de noche no lo hagan porque no está chido todo es mejor y se pueden aguantar mejor pero si ya están enrolados así como nosotros pues ya ni pedo chavos y ve nada más no sabemos qué es eso pero no sabemos qué es eso pero si alguien sabe dígame seguramente algo es algo aquí de gas o no sé pero se ve muy tétrico eso de hecho lo veíamos desde hace mucho rato no está chido poner de noche ya casi llegamos y pues de nada más sé qué tal llegamos a campeche campeche y creo que va a haber caseta no no fue caseta chavos nada más es como inspección so sanitaria se llama y pues ya dicen que traes frutas o qué traes y pues la última caseta de 93 pesos es la que ya llega aquí a ciudad del carmen y esto es algo que yo quería ver de día pero lo estoy viendo a las 11 33 de la noche no se vale juegan con mis sentimientos me traen de noche por la carretera no este puente algún día lo vi en el mapa y dije algún día tengo que pasar por ahí y pues hoy es ese día chavos y pues son las 6 30 de la mañana estamos cargando nuevamente gasolina en esto se llama full gas a 22 39 cargamos ahorita 26 puntos 54 litros que fueron 594 pesos estamos saliendo de ciudad del carmen y vamos hacia champotón o sea no vamos a campeche champotón campeche entonces pues si efectivamente dormimos muy poquito pero estamos con toda la actitud chavos vean nada más el amanecer por un lado y el mar por el otro ahí no se ve nada toma número dos por un lado el amanecer y por otro lado el mar vean que tal vamos justamente en la orillita en la rayita eso es algo bien chido todavía no amanece y nosotros ya estamos dándole acá con todo y viendo el mar el final en méxico estamos sobre la rayita de méxico otra vez pues creo que aquí se ve mucho pero mucho mejor que tal vean nada más estamos sobre el mar otra vez si se me cumplió mi sueño ahora nos regresamos vamos hacia adelante y hay otro cuenta también pero nada más que se ve que chico amanecer chavos y pues bajándolo lo de ahí está la primerita caseta que vamos a pagar el día de hoy y cuesta 80 pesos es la caseta que nos va a llevar hacia yucatán chavos y pues nos hemos detenido a desayunar de nada más entonces nos detuvimos aquí el comedor la lupita y pues esto es lo que vamos a comer el día de hoy yo pedí unos huevos con jamón y un licuado 60 pesitos nada más y está súper súper completo y pues enfrente de nada más se enfrente la playita y pues después de aproximadamente unos para una media hora para una gente normal pero como el licenciado que viene manejando claro cinco minutos después de estar allá llegamos a esta caseta que es la de campeche y pues cuesta 80 pesos chavos y pues vean nada más se vean nada más ya pasamos aquí está aquí está termina campeche termina y empieza bomba bomba yucatán yucatán la tierra del paisan y del venado ya llegamos a la caseta creo que es una de las últimas de la autopista mérida cancún valladolud valladolud valladolid cancún y chichen itzae qué tal esta cuesta es lo menos no le pierdes dijo chavos y pues efectivamente la línea divisoria se me pasó y pues ya estamos en quintana roo gracias 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 su conductor fiel aquí lo logramos aquí seguimos ya no nos falta bien poquito 100 kilómetros ahí dice ahí dice 100 kilómetros y ya chavos y pues por fin esta ahora sí es oficialmente la última caseta del mundo mundial y la más cara chavos si ustedes conocen a una caseta más cara que esta cómo se llama esta ley es la de cancún valladolid cancún valladolid 338 pesos bien según trae si traen un trailer 1852 uno de 789 que tal chavos y pues efectivamente hemos llegado y hice exactamente 2047 kilómetros muy agobiante de este consejos que yo puedo dar no manejen de noche como así de pues ya vámonos y así y nos agarró la noche y no fue como muy buena idea porque no se ven los baches no se ven los topes y si vimos ahí 23 este banquetas y todo ahí en fuera fue una aventura muy muy padre también conocimos muchos lugares aunque sea así como cinco minutos o diez minutos pero pasamos por muchos lugares aquí abajito les voy a dejar todos los gastos que hicimos porque la verdad ya no me acuerdo ni cuántos hicimos ni cómo lo estuvo ni nada pero pues ya mínimo ya les di los kilómetros muchas gracias mucho por haberme acompañado estás de lujo namasté y los queremos ver viajar siempre los queremos de viajar y como recomendación de adicional de parte de mí los hoteles que aparecen muchas veces en expedia que los vean muy bien porque reservamos por la aplicación con damián en expedia y llegamos y el hotel era muy diferente a lo que nos estaban enseñando en dos ocasiones rechazamos dos hoteles porque no era lo que estaba publicado y hay que estar bien seguro siempre muchas gracias por haber visto este vídeo los queremos un chingo y namasté los queremos de viajar muchas gracias y a la bimbo ah 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 ah